La Palabra de Hoy es Hay nueve personajes en la Biblia que llevan este nombre, o mejor dicho, ocho. El primero, Jefe Rubenita. El segundo, Músico Levita del Tiempo de David. El tercero, Otro Músico Levita de Tiempos de David, identificado por muchos como Adiel. El segundo, Levita que dio ofrendas para la Pascua de Josué. Segunda Crónicas 35.9 Y número 8, Judío que junto con 62 hombres, regresó de Babilonia con Esdras. Era dirigente de la familia de Adonicam. Según Esdras, capítulo 8, versículo 13. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita Palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!